Se ha centrado especialmente en el tema obra pública, que por otro lado nosotros consideramos que falta especificación, sobre todo en aquellas obras públicas que son especialmente demandadas en la ciudad, que tienen que ver con agua y con servicio de cloacas, en donde hubiese preferido que su trabajo sea demostrar que hay una planificación y una progresión en el tiempo para sobre todo que los vecinos puedan entender qué pueden esperar en el 2023 respecto a estos servicios y cuándo el agua potable y la cloaca va a llegar efectivamente a su barrio. Por otra parte también advierto la ausencia de temas que son muy relevantes, que tienen que ver con lo ambiental, si bien se hizo mención genérica al tema ambiental, no se trató específicamente lo que es el manejo de residuos sólidos urbanos, un tema que si bien hay cierta propaganda o publicidad por parte de la municipalidad, no se ha rendido cuenta de lo que se ha trabajado ni progresado en ese tema específico, así como tampoco si hay un programa para resolver el tema de los basurales a cielo abierto, que es un tema que también nos preocupa enormemente en nuestra ciudad por una cuestión no solamente ambiental sino de salud pública, fíjense que los temas que estamos hablando son temas de competencia local y que son de gran interés para la ciudad. También nos ha llamado la atención la referencia a la Comisión de Diálogo Político, una comisión que fue anunciada en el discurso de apertura del año legislativo de 2022, que nosotros aportamos también a constituir esta Comisión de Diálogo Político, no sin una mirada desconfiada, por supuesto, porque sabemos el perfil de esta gestión que no es precisamente el diálogo con los partidos políticos opositores, pero bueno, apostamos, dimos en nuestro voto de confianza y nos decepcionamos al encontrar que durante el año esta comisión no fue convocada, que se convocó recién en julio, después que nosotros presentáramos aquí en el Consejo una petición al Intendente en ese sentido, y que no ha progresado porque realmente no advertimos una voluntad ni de diálogo ni de resolver aquellos temas que nosotros llevamos para que sean planteados dentro de esos temas lo que hace a los empleados municipales, tanto los de plantas como los precarizados, es una temática que consideramos importante abordar, y el tema aguas, cloaca y vivienda también era un tema que deseábamos abordar desde allí, y para lo cual necesitamos información, y esa información nunca nos fue facilitada. Entonces es muy difícil hablar de diálogo cuando en realidad entiendo que ese diálogo no existe cuando no se brinda información para que se pueda trabajar realmente sobre una construcción de consensos en los temas que interesan a la ciudad. No sabemos entonces en definitiva la planificación específica para el año 2023 en temas que son de relevancia para la ciudad, como mencioné anteriormente, tampoco se hizo mención en absoluto con respecto a la situación del personal municipal, nosotros venimos reclamando que se transparente, primero la cantidad de personal no solo de planta, sino la cantidad y la identificación de los precarizados para poder ir contribuyendo a solucionar una temática que afecta a quienes mueven el municipio todos los días, porque convengamos, los empleados municipales son los que hacen que esta maquinaria funcione cotidianamente. ¡Gracias!